Amor por la Patria Hola queridos patriotas, bueno, ustedes saben que la señora Patricia Muñoz que es de la Defensoría de la Niñez, que más que Defensoría de la Niñez yo me imagino a Patricia Muñoz que es a la Defensoría de la Niñez lo que es por ejemplo Sergio Mico al INH es decir, siempre andan defendiendo las causas que son para el lado oscuro, podríamos decir para el lado del anarquismo, del irrespeto al Estado de Derecho del irrespeto a las normas de conducta básica que debe tener un niño sino que como que andan amparando esas conductas de tipo alternativo y este es el caso de lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo donde esta señora está siendo cuestionada porque promovió y financió con fondos de la Defensoría de la Niñez es un videoclip que en el fondo llama al anarquismo, podríamos decir a que se salten los torniquetas, que no paguen el metro, etc. amparando en el fondo las conductas antisociales que están demostrando muchos sectores de la infancia también juveniles en nuestro país y en lugar que esta institución que la Defensoría de la Niñez tendría que ser para enredar, para encaminar bien a los niños para enseñarles valores, para enseñarles a respetar a la sociedad y las normas establecidas ellas llaman simplemente a saltarse el torniquete entonces la nueva campaña de la Defensoría de la Niñez tenía como finalidad promover la participación activa de los niños y niñas y adolescentes en distintos temas que les afectan y para eso usaron como metáfora saltarse todos los torniquetes es decir, saltarse todos los torniquetes yo me imagino que cuando acá en esta campaña de la Defensoría de la Niñez llaman a saltarse todos los torniquetes es ahí respetar la autoridad existente ahí respetar las normas de convivencia a no respetar la convivencia sana a ser anarquista así lo interpreto yo, no sé así y así lo interpretaron muchas organizaciones por ejemplo el Partido Republicano pidió que definitivamente se tiene que pedir la destitución de esta mujer la UDI también es que según explicó por ejemplo el organismo la idea era que luego el estallido social sea ¿qué estallido social? acá lo que hubo fueron ataques subversivos y en medio del proceso constituyente esa frase sirviera para superar todos los obstáculos pero desde la derecha obviamente se interpreta esto desde otra forma y al parecer en la derecha específicamente el Partido Republicano están empezando a levantar la voz de hecho el diputado Ignacio Ruta al Partido Republicano señaló que es propaganda de odio y de violencia por lo que pidió la destitución inmediata de la señora Patricia Muñoz saltarse todos los torniquetes esa es la alusión que hizo la Defensoría de la Niñez encabezado por su guaripola que así como el INH tiene guaripola a Sergio Mico la Defensoría de la Niñez tiene como guaripola a Patricia Muñoz Urrutia en compañía de los independientes Harry Jurgensen y Cristóbal Urrico Echea solicitaron la destitución porque en el video que yo les digo que fue lanzado por la Defensoría de la Infancia de la Niñez, no es así y que tuvo un costo estimado de 10 millones de pesos aproximadamente se incentiva a los menores de edad a ejercer violencia desobedecer las normas de convivencia social que es lo que les estaba explicando recién la Defensora falta a su deber y debe ser removida de su cargo lo antes posible utiliza e instrumentaliza a nuestros niños y sus derechos para legitimar el uso de la violencia y levantar propaganda política ni aún a pretexto de metáfora puede un organismo levantar una campaña con este contenido agregó por ejemplo el diputado Jurgensen Urrutia fue más allá y dijo que en su cuenta de Twitter publicó que Muñoz la actual Defensora de la Niñez es una activista marxista que con su propaganda de odio y violencia solo le hace daño a los niños de Chile hay que destituirla para que deje de esparcir la mugre, la basura, el estiércol desde la UDI también hubo molestia por los parlamentarios Osvaldo Urrutia y Cristian Moreira señalaron que en vez de estar velando por la protección de cientos de niños que siguen siendo utilizados por adultos en manifestaciones violentas la actual Defensora de la Niñez está más preocupada de hacer una verdadera apología a la violencia a la desobediencia civil y a romper las reglas y normas en nuestro país llamando a los menores a asaltarse los torniquetes tal como ocurrió en el año de la destrucción del año pasado cuando empezó toda la basura en nuestro país lo que derivó en una violencia inusitada que todos recordamos para una posible institución los diputados necesitan un tercio de la firma es decir 52 parlamentarios la UDI cuenta con 26 parlamentarios mientras que todos Chileamos cuenta con 69 por lo que no sería difícil conseguir las firmas para destituirlo bueno yo espero que ahora los parlamentarios de Chileamos que dicen estar al parecer con sus arrepintiéndose de todas las embarradas que han cometido bueno esta vez así como han destituido y destituido por ejemplo cuando acusaron al ministro Chadwick ahora al ministro Víctor Pérez bueno llegó el momento de demostrarle a la izquierda que ellos también están vivos y que tienen la capacidad en este caso de solicitar pero en este caso justamente la destitución de una apologista de la violencia como la defensora de la niñez en nuestro país que no está cumpliendo su rol como podemos ver acá el diputado Ignacio Urrutia dice la mal llamada defensora de los niños es una activista marxista que con su propagación de odio y violencia solo le hace daño a los niños de Chile hay que destituirla para que deje de esparcir odio señala el diputado Urrutia ahora recordemos que esta persona Patricia Muñoz que es la actual defensora de la niñez que como le digo es la versión de Sergio Mico pero en femenino y Sergio Mico es de la INH y ella es de la defensoría de la niñez no es así ella siempre ha sido una persona que ha solicitado la renuncia en su oportunidad solicitó la renuncia del general Basaletti no es así porque supuestamente los carabineros que estaban haciendo uso legítimo de elementos disuasivos estaban sobrepasándose y en esa oportunidad la defensora de la niñez la misma que ahora está propagando esta deconstrucción esta apología al anarquismo en esa oportunidad solicitó la renuncia del general Basaletti recordemos y en fin también ha pedido la destitución de los ministros del interior que se castiguen a los carabineros etcétera etcétera muchas cosas negativas representa para el país esta defensora de la niñez hasta el subsecretario Gali que es bastante blandito criticó la campaña de la defensoría de la niñez que alude a evasiones a legitimar en el fondo el anarquismo las instituciones públicas no deben construir a generar más división señala el subsecretario Gali es decir está todo dado para que esta Patricia Muñoz que es la defensora de la niñez la versión femenina de Sergio Mico sea destituida inmediatamente porque no le aporta absolutamente nada a los niños de este país todo lo contrario los instrumentaliza y ahora promueve por ejemplo la anarquía promueve la desobediencia civil a través de un organismo oficial del Estado de Chile ¿Estás listo? 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 Gracias por ver el video.